¿Qué es la audiencia pública? Y a los aportes a quienes son las verdaderas protagonistas en el cotidiano de los proyectos que acá intentamos presentar, por lo menos en alguna banca. Y de parte nuestra, bueno, poner en consideración y que las compañeras que han trabajado durante meses en la elaboración de este proyecto de abordaje integral contra la violencia hacia la mujer, en épocas en las que, bueno, días donde todo el mundo se saca la foto, todo el mundo se saca la foto con el cartel y sale a reducir su ni una menos, pero cuando pasa esa fecha, listo, va todo al cajón. A nosotros nos parecía ser completamente al revés, es decir, ser parte de las manifestaciones en las calles y poner en la agenda política de esta legislatura la discusión contra la violencia hacia la mujer. Del proyecto, por ahí lo pueden ir diciendo las mismas compañeras que lo trabajaron, pero están compañeras del Hospital Castro Rendón, del Área de Salud Mental, del 102, bueno, compañeras terapistas, del Centro de Salud Alma Fuerte, del Centro del Día Oeste, del Servicio de Prevención de la Violencia, del Ministerio de Desarrollo Social, compañeras del Hospital de Centenario, que son parte del equipo que trabajó, digamos, este proyecto y de alguna manera nosotros, es decir, no lo adjudicamos personalmente como banca, sino como parte de un trabajo colectivo y nosotros somos una herramienta en este caso que nos ponemos a disposición para impulsar este proyecto. Nosotros entendemos que estamos ante una situación de emergencia en donde cada día, digamos, se incrementan las situaciones de femicidios y las situaciones de violencia que las mujeres denuncian y ante esto creemos que es importante que esta legislatura pueda declarar la emergencia y para eso necesitamos que este plan se apruebe, entendiendo a la violencia en sus más amplias manifestaciones, no solamente la violencia física, que por ahí es la más visible y es tal vez la más denunciada, por ser la más evidente, digamos, sino también la violencia psicológica, sexual, patrimonial, económica y también la institucional, que, bueno, cuando las mujeres que se acercan a hacer la denuncia, digamos, son revictimizadas muchas veces por muchas de las instituciones que tendrían que darle respuesta. Este plan contempla cinco ejes principales. Uno de ellos es el régimen de asistencia económica inmediata para las mujeres víctimas de violencia. Nosotras entendemos que esta asistencia económica tiene que ser igual al valor de la canasta familiar y que además se deben hacer los aportes para que las mujeres puedan tener una obra social. El otro eje que contemplamos también importante tiene que ver con los refugios transitorios y el plan de vivienda. Refugios transitorios para las mujeres que se encuentran en situación de urgencia, digamos, que deben salir rápidamente de sus hogares y, bueno, no sé si todos saben, pero en la provincia de Neuquén hay un solo refugio para la atención de las mujeres y que además para ingresar a ese refugio lo deben hacer a través de un oficio judicial y también acompañado de un equipo interdisciplinario. Digamos, no todas las mujeres que sufren una situación de violencia pueden inmediatamente ser incorporadas a ese refugio. Este nuevo 3 de junio volvimos a tomar las calles exigiendo nuevamente basta de femicidios, basta de violencia machista. Este año la consigna que nos convocó fue ni una menos, vivas nos queremos, el Estado y los gobiernos son responsables. Y, bueno, desde la Secretaría de las Mujeres del Hospital Castro Rendón, junto con la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, la Comisión de Mujeres del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, distintas organizaciones, trabajadoras del Servicio de Prevención de la Violencia Familiar y demás, nos movilizamos fuertemente armando una buena columna exigiendo que se trate en esta legislatura el proyecto de ley que presentamos hace dos meses para que se constituya un plan de emergencia contra la violencia hacia las mujeres. Así que estuvimos manifestándonos, exigiendo nuestras propias demandas y confluyendo en una movilización que esperamos que siga dándole continuidad a este movimiento de mujeres que queremos poner en pie. Y en ese sentido y en la misma lógica vamos a realizar o estamos realizando en este momento una audiencia pública convocada desde la banca de Raúl Godoy, del PTS en la Frente de Izquierda, en donde intentamos convocar a distintas organizaciones para discutir sobre el proyecto de ley que presentamos y en el cual esperamos recibir aportes y sobre todo instalar en la legislatura Neuquina la necesidad de un plan integral que contemple las necesidades que tenemos el conjunto de las mujeres que sufrimos violencia y que atendemos las situaciones de violencia. Entonces, bueno, está bueno poder confluir para instalar el tema en esta legislatura creyendo que este es el espacio en donde se tienen que hacer responsables de las situaciones por las que atravesamos las mujeres.